Llenadlo con un soplo de ilusión, es el impulso de este mundo salesiano. Mi abuela siempre me decía, Eva tú tienes que ser locutora de radio y mira por donde hoy ha sido la oportunidad. En las consultas están los proyectos, está el pensamiento común. Que han querido hacerse presente en vuestra fiesta de familia salesiana. Necesitamos gente, esperanza de gente que tenga ganas, por decirlo de alguna manera, de seguir luchando por los jóvenes. Gracias por ver el video.